Un par de labios guardan en su interior Tienes sonrisas y amarguras Tienen tatuados de diferente color Un millón de aventuras Unos pinceles disfrazados, esos son Pintando mil historias Escriben y sin pedir permiso al corazón Cuentan fracasos y glorias Besos robados Con mentiras Apasionados Besos suicidas Besos en el aire Besos delito Los que más quiero Besos contigo Yo escribiré en tu boca Si es que tus labios me tocan El más lindo poema de amor Y lo resaltaré en letras doradas Y con las manos atadas El que escribe aquí es el corazón Esta es la historia de un beso Que no se ha escrito De unos labios que no tengo Pero necesito de un encuentro De algo pendiente De algo que se vive Pero solo frente a frente Lo tengo claro Es una deuda del destino Y aunque no sea evidente Ni tampoco un adivino Aquí en esta canción Con convicción Yo te lo digo Algún día serás tú La que se cruce en mi camino No me importa No me importa cuántos besos Guardes hoy O que estén en tu memoria Es que solamente uno pido yo Para reescribir tu historia Yo escribiré en tu boca Si es que tus labios me tocan El más lindo poema de amor Y lo resaltaré en letras doradas Y con las manos atadas El que escribe aquí es el corazón Besos robados Con mentiras Apasionados Besos suicidas Besos en el aire Besos delitos Los que más quiero Besos contigo Yo escribiré en tu boca Si es que tus labios me tocan El más lindo poema de amor Y lo resaltaré en letras doradas Y con las manos atadas El que escribe aquí es el corazón El corazón El corazón